Hola amigos de Wondergay, oye primero que nada estoy encantado con la revista, me ha encantado la entrevista de Eduardo Casanova, me ha encantado descubrir la posibilidad de unos zapatos maravillosos que vienen anunciados en vuestra revista y sobre todo lo que más me ha gustado es pensar que a lo mejor la próxima portada sea yo.